¿Qué es lo que se viene en Estados Unidos? Y como lo expresé, hay obviamente algunos legisladores republicanos que no comparten del todo las acciones que se están tomando. Guatemala nunca se ha negado a recibir deportaciones. De hecho, nosotros hemos trabajado muy bien con Estados Unidos. Es decir, lo que nosotros aseguramos, por supuesto, es que tenga una orden de deportación final. Lo que nosotros no aceptamos es que se deporte a alguien sin haber, obviamente, concluido su proceso legal. Las personas que han venido deportadas han tenido una orden de deportación final de un juez. No son personas, como le digo, que han sido capturadas en la calle y decir, bueno, estos van de regreso. Más del 90% estaban poniendo por primera vez un pie dentro de Estados Unidos. Y por lo tanto, obviamente, esas personas hay que recibirlas. Pero no, Guatemala ha trabajado muy de la mano. De hecho, los países sobre los cuales él ya dio una orden de no tomar visas, que es un tema también complejo, son Irán, Irak, Afganistán, Libia, Siria, Yemen, Somalia, por decirle a algunos países. Entonces, obviamente, países con conflictos muy difíciles, en los cuales también Estados Unidos ha tenido una participación en gobiernos anteriores. En el caso nuestro, le digo, nosotros hemos trabajado con ICE muy de la mano. Eso sí, nos garantizamos y algo que hemos exigido es el cumplimiento de los derechos humanos, que no se violen los derechos humanos de nuestra gente y, obviamente, que se respete el debido proceso. Si una persona, pues, al final tiene una orden de deportación final, nosotros no vamos a decir, no, no la recibimos. O sea, tenemos que recibirla. Pero después de que se ha cumplido el debido proceso y que tiene una orden de juez para dejar ese país.